hola naturalitos cómo están espero que muy 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 súper mega bien y bueno el día de hoy les quiero compartir un videíto de unos labiales unos yo les digo brillitos se puede decir que son brillitos son los este en forma de paletas vean qué bonitos están están súper 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 bonitos la verdad no los he probado hasta ahorita con todos ustedes los voy a abrir y bueno pues vamos a comernos una pues yo veo aquí que es una una verde limón una pues estos dos yo los veo muy parecidos pero pues a ver ahorita vamos a checar estos dos está verde está una naranja está una azul y está otra naranjita más fuerte citó y bueno pues ya no hay que hacerlo tan largo el vídeo vamos a abrirlo vamos a ver cómo se abre esto o ya yo ya se abren de él lo que es el palito vean tiene un olor a dulcecito 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 y bueno pues lo voy a a poner en mis labios qué bonitos y créanme que a mí me encanta este tipo de gloss quiero entender que cambia de color en tus labios y bueno pues este es el azul ahí se ve en la brochita que si cambio de color vamos a probar otra voy a probar otra voy a probar otra en mi manita vamos a ver bueno este es este colorcito un rosa muy pálido pues bueno ahí se ve yo quiero creer que en tus labios cambia de color bueno si es así déjenme acercar una toallita y limpiarme los labios y probar todos y bueno naturalitos pues vamos a probar este el verde es el mismo color no lo que cambie es el mismo yo me imagino que aquí lo único que cambiaban eran los colores pero realmente los labios es el mismo color a ver vamos a probar otro si bien aquí ya estaba cambiando de color ahí se ve si son de esos los mágicos me quito estos y vamos a probar otro si es el mismo color en todos nada más lo que cambia es el color de la paleta la verdad para las niñas las jovencitas están muy bonitos aparte el diseño en una paleta que esté en tu tocador una paleta y es un gloss la verdad están muy muy bonitos muy padres y bueno pues a mí me costaron 15 pesos cada uno los compré de mayoreo la serie de 6 y pues aquí está naturalitos es el mismo color en labios lo único que cambia es el color de la paleta en el producto y bueno naturalitos son rositas 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 para un maquillaje muy sencillo para andar muy al natural y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando y por favor no olviden suscribirse y formar parte de la familia naturalmente fercho